Al atacar algunos puntos claves de Damasco en coordinación con Francia y Reino Unido, Trump se acerca peligrosamente a una confrontación con Rusia, mientras algunos señalan que lanza una cortina de humo por sus problemas domésticos. Muerte en Siria, que viene ahora, últimas noticias portada para tomar decisiones en el Consejo Nacional Electoral son necesarios seis de los nueve votos. Cinco de esos votos ya están listos contra la posibilidad de que exista una candidatura viable de centro. La determinación del Consejo Nacional Electoral no será jurídica, sino exclusivamente política. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!